Hola, hola. Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar en vivo que tenemos en Cash Consulting hoy día, jueves 20 de julio. Muchísimas gracias a los que se han ido conectando siempre a primera hora de la mañana. Hoy día me acompaña José Carlos Donaire, que está por ahí en cámara, si lo pueden ver. José Carlos es un especialista en trabajar con soluciones low-code desde hace algún tiempo y está trabajando fuertemente con Power Platform y las soluciones como Power Apps y Power Automate, de las cuales nos va a contar un poquito en una primera mitad un poco los conceptos, teoría, algo que nos ayude a saber cómo vamos a potenciar aplicaciones y flujos de trabajo con estas soluciones en la organización. Y luego nos va a mostrar algo de demostraciones, algo de las aplicaciones, algo que se puede hacer. De hecho, siempre tenemos el desafío de un webinar corto, pero les comento que vamos a tener más webinars sobre este tema de low-code con Microsoft y Power Platform. Estén atentos al canal o al perfil que tenemos en LinkedIn de Cash Consulting, porque ahí estamos anunciando nuevos eventos. Hoy día vamos a hablar de cómo es que Power Platform y todo lo que es la tendencia de Microsoft Low-code nos ayudará a acelerar la innovación con Microsoft Low-code en la organización. Ya sea desde una estrategia de autoservicio que ocurre en las áreas de negocios, pero mucho más interesante es cómo las áreas de tecnología, las áreas de transformación digital, las áreas de optimización de procesos van a poder tomar esto para evangelizar y democratizar la creación de soluciones y la aceleración de la innovación en sus propias empresas, en sus propias organizaciones. Por favor, me van comentando en el chat si pueden escucharme sin problemas, si se ve en pantalla también, ya estamos lanzando una presentación. Van a ver el chat con una pequeña burbujas en sus menú de opciones. Les invitamos, por favor, antes de comenzar, de hecho, algunos mensajes previos. Bueno, este evento está siendo grabado los siguientes días o la próxima semana debemos estar subiendo este webinar a YouTube, a nuestro canal de YouTube que también tenemos. Y bueno, si en caso, por algún motivo, no deseas participar de un evento grabado, este es el momento para salir y siempre vas a tener la oportunidad de ver la grabación después. Lo bonito, lo rico de participar en este webinar en vivo es que los invitamos a utilizar el chat y poder lanzar consultas. Vamos a hacer todo lo posible por responder las preguntas. Si es un tema de tiempo y no nos alcanza, bueno, vamos a hacer lo posible en la siguiente sesión o si es un tema que puede ser un poquito más rebuscado y no necesariamente tenemos la respuesta clara, nos comprometemos también a buscarlo para una siguiente sesión o quizá en algún correo podemos atenderlo. Muy bien, vamos teniendo más conectados. Listo. Dale, José Carlos, por favor, la siguiente lámina. Y bueno, siempre es importante a las personas que nos conocen darles un pequeño recordarles de lo que es High Consulting y a los que no y recién están participando una primera vez de webinars que realizamos. Comentarles que nosotros somos una empresa que tiene más de nueve años con una propuesta especializada en data analytics, pero desde el 2020 aproximadamente estamos haciendo cada vez más sólidos en la propuesta de soluciones de desarrollo de aplicaciones low code, que es el caso de Power Platform. Si ustedes saben, Power BI es una de las soluciones donde estamos muy sólidos y hemos trabajado con varias empresas peruanas y regionales y Power BI pertenece a esta plataforma llamada Power Platform. Y luego es que hemos tenido soluciones como Power Apps para acelerar la creación de aplicaciones de negocios y Power Automate para acelerar el desarrollo de flujos de procesos y flujos de trabajo o para automatizar robots o los famosos RPAs. Entonces, allí también estamos trabajando, tenemos una presencia de más de siete años también brindando talento y creamos soluciones para programas de salud de Estados Unidos, trabajamos con un partner estratégico en Centroamérica y el Caribe que también tiene llegada a Estados Unidos. Entonces, son algunos puntos que son nuestros principales key results o resultados clave de esta historia que comenzamos allá por el 2014. Pueden ver en la pantalla la cantidad de empresas que hemos ido atendiendo, no solo en Perú, los proyectos que han estado trabajando. Tenemos una propuesta centrada definitivamente en la consultoría y la implementación de soluciones en cualquiera de estas áreas de solución que pueden ver en pantalla. Pero buscamos dar una propuesta integral y también tenemos servicios de capacitación tecnológica para empresas. Damos capacitaciones a nivel de Power BI de distinto profundidad. También damos soluciones definitivamente alrededor del Power Platform y es un poquito para que nos conozcan o nos recuerden. Dominios de solución que tenemos es, trabajamos mucho con soluciones de Enterprise Data Analytics, creando data lakes, lay houses, data warehousing, arquitecturas sólidas de inteligencia de negocios y analítica. Trabajamos con Microsoft Azure y ayer tuvimos un webinar también de Microsoft Fabric, que es una nueva solución en este espectro. Trabajamos mucho con Power BI, trabajamos con lo que hoy día les va a presentar a José Carlos, Local Business Apps y Process Automation Solutions. Y también tenemos soluciones dirigidas a la oficina de finanzas y de planeamiento financiero o control de gestión para modernizar justo las soluciones de reporting financiero, planeación financiera, consolidación financiera, si son parte de un grupo. Eso es un poquito para que nos conozcan. Tenemos una presencia regional, como les comentaba y listo. Estamos trabajando, de hecho, con empresas reconocidas o principales empresas de grupos económicos y esperamos que haya oportunidad de continuar trabajando con ellos y sumar, obviamente, nuevas empresas para colaborar. Eso, les agradezco estos primeros minutos, como siempre. Y te doy pase, José Carlos, para que tú puedas comenzar. Cualquier cosa recuerden, los invito al chat y estaré atento ahí apoyando cualquier cosita. Claro, gracias, Brian. Muy buenos días con todos. El gusto siempre es por parte de nuestra por aceptar, por entrar en este mundo de la tecnología, de la innovación, de las nuevas tecnologías que van surgiendo y van evolucionando, como siempre. Y, pues, Microsoft nunca se queda atrás. Siempre está por delante y, pues, nos ofrecen estas oportunidades, estas herramientas, en este caso, dirigidas a un público más amplio, más accesible para todos, como, en este caso, las herramientas de Power Platform, específicamente de lo que vamos a hablar hoy, Power Apps y Power Outlook. Bueno, como comentó Brian, siempre hay dudas, consultas. No duden siempre en dejarlos ahí en los comentarios, en el chat, y lo iremos resolviendo. Entonces, para comenzar, nos preguntamos, ¿qué es Power Apps y Power Outlook? Seguro algunos de ustedes han, pues, leído algo, se han enterado, han escuchado, ¿no? Pero lo que hoy vamos a tratar es, básicamente, ¿cuál es el concepto? ¿A qué va Microsoft con esto? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y, básicamente, la filosofía, ¿no? En otras palabras, de lo que vienen a ser estas soluciones de Power Platform. Entonces, en primer lugar, tenemos que Power Apps, y con mi puntero, Power Apps es una plataforma de desarrollo. ¿No? Desarrollamos de forma low-code y o no-code, ¿no? No-código. De Microsoft, que permite crear, en este caso, aplicaciones empresariales, personalizadas, de manera rápida y sencilla. Entonces, ahí vemos que, en primer lugar, tenemos que, bajo código, poco código, tenemos algunos términos. Luego, crear aplicaciones empresariales, es decir, dentro de la empresa. De manera rápida y sencilla. ¿Su finalidad cuál es? Es permitir a los usuarios no técnicos o, inclusive, técnicos, a desarrollar aplicaciones sin la necesidad de codificación extensa, facilitando la solución de problemas y mejorando la eficiencia de los procesos de negocio. Luego, Power Automate. ¿Qué es Power Automate? De igual manera, es una herramienta, en este caso, de automatización de procesos, también desarrollada por Microsoft, el cual permite crear flujos de trabajo automatizados que conectan tanto aplicaciones y servicios. De esta manera, podemos simplificar y acelerar estas tareas que nos cuestan, tareas repetitivas, que siempre lo hacemos y nos toman mucho tiempo, mejorando, ¿qué cosa? La productividad de las organizaciones. Entonces, hemos escuchado términos como low-code, no-code, pero, en realidad, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la comparativa? ¿Cuál es uno? ¿Cuál debo llevar yo? ¿A cuál pertenezco? ¿Y qué ventajas nos ofrece? En primer lugar, el low-code. ¿Qué es el low-code? En este caso, pues, requiere ciertas habilidades técnicas, aunque de menor grado que el desarrollo tradicional. Que, por ejemplo, algunos que hemos visto programación básica, digamos, un tiempo corto de programación, no nos solemos llevarlo, pero, en este caso, tenemos algunos conocimientos básicos, ¿no? En el cual tenemos habilidades técnicas no menor a lo tradicional. Luego, en este caso, los usuarios, en el low-code, podemos diseñar y crear aplicaciones o flujos de trabajo utilizando una interfaz gráfica con el cual podemos arrastrar y soltar elementos y con lógica predefinida, que al cual nos llamamos un modelo de Scratch, ¿no? Luego, también es ideal para usuarios con conocimientos básicos, como bien se ha explicado, de programación o desarrollo, pero no necesariamente son, pues, expertos en codificación. Y, por último, esto permite mayor flexibilidad y personalización, más que el enfoque de no-code, por el cual vamos a hablar, que, en este caso, el no-código, a diferencia, pues, en este caso, no requiere de habilidades técnicas para crear aplicaciones o automatizar procesos, ¿no? Personas que no han visto programación alguna, han visto poquito, poquito, y, justamente, no tenemos conocimiento, entramos en el mundo de no-code, no-code. Por otro lado, los usuarios, pues, pueden utilizar plataformas no-code a través de interfaces visuales, intuitivas, preconfiguradas o prediseñadas, que ya nos vienen plantillas. Entonces, lo que usamos, solemos nosotros hacer, es coger esa plantilla y empezar a construir nuestras aplicaciones o soluciones. Luego, es la más accesible para todos, ¿no? Para gente como gerentes, como empresarios, ¿no? Que deseen resolver problemas rápidos y, pues, mejorar los procesos, ¿no? Sin intervención de desarrolladores. Y, bueno, la parte, pues, no tan bonita es que, a veces, las soluciones no-code tienen algunas limitaciones por su simplicidad, ¿no? Eso es lo que podemos notar también cuando utilizamos, pues, este concepto de no-code. Ahora, luego que ya aprendemos, ya conocemos lo básico, digamos, de lo que es no-code, low-code y no-code, la pregunta es, ¿por qué debo introducir estos términos en mi empresa? En primer lugar, con estas soluciones, con esta aplicación, en primer lugar, podemos automatizar y mejorar estos procesos repetitivos, como bien mencionado, que más tiempo toman y reducen para reducir errores alrededor de tu empresa. En segundo lugar, estas aplicaciones podemos reducir tiempo y costo en desarrollar aplicaciones web y móviles que sean productivas de buena manera. Y, por último, tenemos que Integra con Dynamics 365, Microsoft 365 y Azure, ¿no? Que son algunas de las mayores o de las líderes plataformas por las cuales podemos realizar servicios, contratar servicios para mejorar nuestros datos. Y, bueno, eliminamos los silos de datos al almacenarlos en Dataverse y AI Builder. En este caso, sabemos que a medida que los datos van creciendo, solemos formar silos de datos dificultando el acceso y podemos generar duplicidad y, por ende, pues, nos dificulta la toma de decisiones. Aquí subrayo Dataverse, que en este caso, Dataverse es una fuente de datos para los que no conocen o han visto poco. Dataverse es una fuente de datos que es netamente para Power Platform, ¿no? Es una solución que justamente acompaña estas soluciones de low-code, no-code para guardar, almacenar tus datos, que ofrece seguridad, que ofrece almacenamiento y todo, pues, con licenciamiento, ¿no? Y AI Builder, que son modelos de inteligencia artificial. Entonces, en resumen, tenemos mayor agilidad en la operación, mayor velocidad de ahorro y eficiencia. Ahora, luego de... José, José, ahí aprovechando y ahí, discúlpame la interrupción, puedes volver una laminita ahí. Cuando conversas y hablas de Dataverse, el Dataverso, para los participantes, es como si fuese el Dataverse un punto intermedio entre lo que son. Por ejemplo, yo creo que hoy día las personas que trabajan un poco a veces con fuentes de datos, no bases de datos, trabajan con Excel, listas de Excel, archivos CSV, o si te vas al otro extremo de tecnología ya de plataforma, trabajas con bases de datos, ¿no? Un SQL Server o alguna otra base de datos. Entonces, Dataverse es como si fuese, desde el punto de vista de tecnología, un punto intermedio de darte la simplicidad del Excel, entre comillas, ¿no? Pero darte cierto poder de procesamiento similar a una base de datos, ¿es algo así? Claro. Lo que hace Dataverse en este caso, pues, como bien comentas, es que usualmente nosotros usamos Excel hasta SharePoint, que es lo que actualmente llevamos todos los datos. Pero en este caso, Dataverse ofrece mayor seguridad, ofrece accesibilidad, ofrece todas estas opciones o plus, que en este caso acompañan a estas soluciones, ¿no? Que acompaña, pues, a Power BI, acompaña a Power Apps, acompaña a Power Automate. Es decir, unifica todos los datos que utilizamos en todas estas plataformas en un solo espacio, ¿no? Para en este caso, nosotros evitar usar Excel. Excel sabemos que es una herramienta muy flexible, pero no es una base de datos en sí, porque podemos hacer en Excel múltiples actividades, múltiples opciones, ¿no? Como generar gráficos, tablas desordenadas, tablas aquí en una hoja, en otra hoja. Pero lo que hacemos en Dataverse es una solución que ofrece, pues, netamente de almacenamiento de datos, por el cual podemos tener auditoría, seguridad, y todas estas características que acompaña a todo este mundo de soluciones inteligentes, ¿no? De inteligencia de negocio. Eso es justamente lo que ofrece Dataverse, ¿no? Genial, gracias. Y yo me imagino que en siguientes sesiones, en algún Weiner, vamos a centrarnos un poquito en descubrir más el Dataverse, o, ¿quién sabe algo de AI Builder? Dale. Con otras fuentes, ¿no? Que conocemos hoy en día. Entonces, rápidamente, pues, Microsoft, en este caso, ¿por qué Microsoft? Porque en este caso, por cuarto año consecutivo, es líder en plataformas low-code, ¿no? Durante, pues, en 2023, se brindó, pues, por Gartner un cuadrante mágico, considerando en esta oportunidad como una cartera donde integra todas estas herramientas poderosas, ¿no? Que por sí, solas son poderosas, pero incluso mejor cuando funcionan juntos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunas de las soluciones como Power App, Power Automate, Power BI, Virtual Legends, que son para realizar bots, Power Pages, que es lo último también que ha salido, y los conectores que podemos, pues, implementarlos, ¿no? Y aquí tenemos un enlace para que puedan visitar esta información. Y, bueno, esto es, pues, este, lo de Power Platform nos da exclusividad justamente para innovar. Podemos fácilmente crear y entrenar y publicar modelos de inteligencia artificial sin escribir ni una sola línea de código para superar, en este caso, la competencia, incluyendo sus procesos con inteligencia artificial, ¿no? Que es mejor que innovar y salir mucho más adelante que la competencia. Pues, en otro lado, como bien comentaba, este de la data es el corazón de cada aplicación. Entonces, accede a ella eliminando estos silos de datos, ¿no? En una sola fuente llamada Dataverse. Y conéctate a más de 300 servicios, cloud, archivos, base de datos, APIs, recursos en premises, que es lo que ofrece, aumentando el nivel, llevándolo a Dataverse. Y, por último, pues, tenemos esa integración entre áreas, pues, de TI, entre áreas de negocio, que es justamente adaptando a un gobierno de datos y seguridad. Eso es lo que nos ofrece integración. Entonces, en resumen, construir con inteligencia, todos tus datos en un solo lugar, finalmente aumenta el pensamiento creativo. Y, bueno, tenemos también datos de impacto cuantitativo y económico que nos haga, pues, resultado Microsoft. En este caso, con un estudio de Forrester, tenemos básicamente a 57 empresas en industria financiera, generación de energía, servicios de campo, que utilizaron los procesos utilizando estos productos, ¿no? Que ahorraron a la empresa, por ejemplo, 26,660 horas hombre, utilizando, pues, estas tecnologías de Power Automate, un retorno de 199% en tres años, y, pues, redujeron el tiempo de comercialización hasta un 33%. Ahora, ¿en qué casos podemos utilizar estas plataformas? Por ejemplo, gestión de solicitudes de reembolso, enviar fácilmente solicitudes de reembolso y, pues, notificar y, en este caso, su proceso de aprobación. Luego, tenemos, por ejemplo, un seguimiento de tareas y proyectos para poder registrar las actividades que llevamos cada uno. También podemos hacer un sistema de Headdesk o de mesa de ayuda para registrar incidencias y notificarlo. También podemos tener una gestión de inventarios. Y, por último, pues, también, por ejemplo, automatización de aprobaciones de documentos, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos por el cual podemos aplicarlo y también podemos, pues, aplicarlos en otros tipos de gestiones que llevamos en la empresa, ¿no? Ahora, en el caso particular, de aquí que vamos a ir a una demo, vamos a aplicar una gestión de solicitudes de vacaciones. Entonces, tenemos en contexto rápidamente que en una empresa tenemos que el proceso actual de solicitud y aprobación de vacaciones es ineficiente con formularios impresos, correos electrónicos que causan demora, falta de claridad que se pierde en la planificación. Entonces, para utilizar este proceso, vamos a crear una aplicación y flujos para, en este caso, tener un control más unificado y más rápido para buscar agilizar y estandarizar el proceso, mejorar la comunicación y garantizar una planificación efectiva para mantener la continuidad operativa de la empresa. Antes de empezar, ¿hay alguna duda para ir con la presentación? Por lo pronto, no, José. Sí, igual, ahí creo que están escribiendo. Dame un segundo a ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Mientras nos escriben, de hecho, algo que creo que puede ayudar a ampliar un poco lo que explicas es que lo que se busca con low-code y con Power Platform es, claro, dar un paso adelante en digitalizar quizás escenarios que al día de hoy no han estado automatizados o digitalizados, valga la redundancia, y de alguna forma agilizar los procesos porque en el ejemplo que tú mencionaste también es, ¿no? Personas que, digamos, esperan a tener la posibilidad de sentarse frente a una máquina, frente a un Excel, a veces para registrar o a veces lo están haciendo en papel físico y alguien tiene que luego copiar esos datos, llevarlos a alguna base de datos o algún sistema. Entonces, la plataforma low-code, no sé si lo vas a mostrar hoy, pero en algo que seguro se puede ver luego, tiene que ver también con la movilidad, ¿no? La posibilidad de que las personas a través de Internet y de dispositivos móviles van a tener apps que les van a ayudar a simplificar y acortar todos estos procesos que a veces tienen que ver con copiar datos de un lado a otro o hacer una digitalización a partir de un archivo, ¿no? Entre otras cosas. Te dejo una pregunta que nos ha lanzado Hugo. Si gustas, la respondes ahorita o a medida que avanzas. Hugo pregunta, ¿tenía dudas sobre el concepto de unattended en Power Automate? Creo que eso se refiere a temas de RPAs. Ahí te dejo la pregunta. Si gustas, la respondes o lo dejas ahí para algún momento. Hugo Vilches nos pregunta eso. Sí, sobre unattended es lo que mencionas. Pues, es que es una forma, es una solución de RPA, lo que viene a ser Power Automate. En este caso, pues, hay dos opciones de RPA, ¿no? Que es RPA, en base a otras palabras, pues, ya lo vamos a ir explicando más adelante en otro webinar. Pero, en este caso, pues, básicamente RPA es una solución para el cual un robot hace procesos robóticos en el cual emula los procesos que actualmente hacemos. Emula, los copia. Entonces, lo que hace, pues, es realizarlos, el robot, ¿no? Cuando lo activamos. En este caso, que es la versión atendida, attended en inglés. Y la otra es unattended, que es desatendida, ¿no? Que es cuando no estamos ahí atentos al proceso, ¿no? A lo que realiza el robot. Entonces, eso lo vamos a ir detallando, pues, en los webinars que vamos presentando más adelante. Pero, básicamente, eso es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Claro. Y ahí, José Carlos, si entendí bien, claro. O sea, un RPA es una automatización que, bueno, se le entiende como robot, se llama así robot, pero es un flujo que está automatizando o emulando las tareas que un usuario estaría haciendo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, yo abro un Excel, me conecto a la página de SUNAT, descargo un archivo, y es una tarea mecánica que realizo constantemente, es una tarea con pasos muy, muy, este, rutinarios, y este RPA lo que va a hacer es emular esa tarea para no depender de que yo lo esté realizando como persona. Y entiendo en lo que dices de atendido y no atendido, es que hay algunos procesos que requieren que yo como usuario final sí los vea en parte, porque, por ejemplo, he visto algunos casos donde sí, hay que descargar un archivo, pero luego requiere que yo como usuario tome alguna decisión y tengo que dar clic en un botón sí o sí porque yo lo decido y es a veces algo que no se puede poner en una automatización y ahí se recomienda que sea atendido. Pero hay esos otros procesos que corren solitos y podrían correr totalmente tras bambalinas o en background o en una sesión totalmente que no depende de un usuario y eso entiendo que también es no atendido, ¿no? Un attended, no atendido, no requiere la participación de algún usuario en ningún punto. Y eso es un poco, creo, lo que has sido comentando, ¿no? Correcto, correcto. Justamente hay casos, ¿no? Dependiendo del caso, de los eventos que uno va surgiendo, no quiere, quiere, van surgiendo, pues, esas acciones, ¿no? Ahí al final se decide, ¿no? Cuál es atendida o no atendida. Perfecto. Ahí, Hugo, espero que te hayamos ayudado un poquito, pero si no vamos a tener más sesiones que van a tratar específicamente de temas de Power Automate y de RPAs más adelante. Listo. Entonces, vamos a ir a la parte demostrativa. Fíjame un momento. Aquí, pues, lo que vamos a realizar, pues, como bien se ha mencionado, es una plataforma para la gestión de solicitudes de vacaciones. No es un caso, pues, un ejemplo de muchos que pueden haber. Pero en este caso tenemos una de las cuales podemos aplicar la funcionalidad. Podemos ponerlo como ejemplo para diversos casos de nuestras áreas, de nuestras ilusiones que queremos implementar. José, un súper favor. ¿Podrías maximizar un poquito ahí tu web? Podrías darle... Ahí está, genial. Se ve mucho mejor. Listo. Listo, gracias. Bueno, aquí, pues, lo que nosotros, pues, realizamos o necesitamos para realizar estas soluciones son dos cosas. Primero, nuestras plataformas que conocemos que es Power Automate para poder en nosotros, pues, agilizar nuestras operaciones. Y segundo, una fuente de datos. Entonces, como fuente de datos, tenemos distintos servicios, distintos conectores, más de 300, en el cual, como ejemplo, pues, tenemos a SharePoint, ¿no? Que es uno de los recursos, digamos, para empezar implementando estas soluciones. Entonces, en SharePoint hemos creado una lista, o lo que viene siendo una tabla, en otras palabras, para nosotros almacenar todas estas solicitudes que vamos generando dentro de la empresa, dentro de los trabajadores. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en primer lugar el título, que es lo que ponemos la descripción de la vacación, de la solicitud. Luego tenemos al colaborador. Vamos a ir a detalle. Tenemos el colaborador, que es tipo de dato, persona o grupo. Luego tenemos la fecha de inicio de las vacaciones. Tenemos de tipo fecha y hora. De igual manera, la fecha de fin, que es fecha y hora. Tenemos el tipo de vacaciones. Tenemos de tipo de dato opción. Tenemos de tipo de dato opción. Y como opciones tenemos que son pagadas, no pagadas y otros, ¿no? Luego tenemos, finalmente, estado. Es el estado de la solicitud, por el cual, de igual manera, tenemos opción. Y tenemos de opciones aprobado, rechazado o pendiente. Y como valor predeterminado, es decir, cada vez que se agrega un nuevo registro, tenemos como pendiente, ¿no? Entonces, luego de haber creado esta tabla, esta lista, aquí tenemos unos datos de ejemplo, ¿no? Para poder nosotros visualizarlo, pues, en la aplicación. Luego vamos a entrar a la plataforma de Power Apps, que en este caso podemos ingresar con esta ruta, Make Power Apps. En esta ruta podemos ingresar. Y, en primer lugar, nos aparecería, pues, el entorno, ¿no? El entorno predeterminado que viene por tenant o por inquilino, en este caso, nuestro dominio. En este caso, Kais Consulting, tenemos como predeterminado este entorno default, ¿no? Entonces, tenemos estos entornos, pues, que básicamente lo que almacena en un entorno son aplicaciones, son soluciones. Y podemos crear distintos entornos basados, pues, en tu solución, ¿no? Por ejemplo, un entorno para recursos humanos, otro entorno para gestión de logística, otro entorno para proyectos, y así sucesivamente podemos crear diversos entornos, ¿no? Que no hay un límite, digamos, para crear entornos. Entonces, en primer lugar, tenemos la página de inicio de Power Apps, para crear nuestras aplicaciones. Y vamos aquí al recurso de aplicaciones. Entonces, luego aquí podemos listar todas nuestras aplicaciones que nos han compartido, que hemos creado. Y, en primera instancia, vamos a crear una nueva aplicación. En este caso, tenemos tres tipos. En primer lugar, para esta oportunidad, vamos a aplicar uno de lienzo, que es, en otras palabras, en blanco. Vamos a aplicar una aplicación en blanco. Y vamos a poner el nombre, ¿no? En este caso, gestión. De. Como dice, crudes. De. Entonces, aquí tenemos el nombre de la aplicación, y tenemos un formato tableta y un formato teléfono. En esta oportunidad, vamos a realizarlo con tableta, que podemos utilizarlo tanto, en otras palabras, tableta es como un formato horizontal, ¿no? Que podemos utilizarlo en computadora, podemos utilizar en una tableta, que es formato horizontal. Se puede utilizar en un teléfono, sí, se puede utilizar, pero, digamos, el diseño, la vista, no es la adecuada. Para un teléfono, cuando tanto tenemos el formato teléfono, que es de forma vertical. Eso es justamente el acceso, podemos tenerlo, pero el diseño nos va a dificultar poder utilizarla de forma correcta, ¿no? Entonces, utilizamos tableta y creamos nuestra aplicación. Entonces, mientras va cargando, aquí tenemos, en primera instancia, nuestro lienzo, ¿no? Como un artista, tenemos nuestro lienzo, nuestros recursos, nuestros pinceles, colores, pinturas, etcétera, etcétera, para el cual nosotros empezamos a armar nuestra aplicación, de forma, pues, arrastrando, o como el modelo Scratch que bien nos mencionaba. En primer lugar, tenemos aquí nuestra primera pantalla, justamente la que resalto aquí. Es nuestra primera pantalla por la cual podemos nosotros diseñarla, ¿no? Aquí. Y también podemos nosotros tener al lado, al panel derecho, en el cual tenemos nuestras propiedades y podemos nosotros ahí modificarlas, ¿no? En primera instancia, vamos a crear la pantalla de inicio. Vamos a crearla, vamos a nombrarla, en donde vamos a tener nuestra lista de solicitudes. Digamos, una grilla en donde podemos ver todas las solicitudes que se van generando. Entonces, para diseñarlo, pues, vamos a insertar, en este caso, los componentes, ¿no? O los controles, en lo que le llama Power Apps. Tenemos aquí textos label, textos formularios. Tenemos inputs, ¿no? Este, cajitas para ingresar texto. Tenemos galerías, que es justamente lo que vamos a utilizar para la grilla, ¿no? Y ver nuestros datos. Rectángulos, que justamente son para el tema de diseño. Tenemos para ingresar fecha, botones y demás controles que en este caso nos ofrece Power Apps. Ponemos como título, gestión de solicitud de vacaciones. Aquí, básicamente, gestión de solicitud de vacaciones. Podemos aquí hacerle zoom con control. Y con el scroll podemos hacer zoom. Aquí podemos nosotros expandir esta label. Y podemos nosotros ubicarlo, ¿no? Arrastrándolo. Aquí podemos ponerlo centrado. En el lado derecho podemos editar, pues, cada uno de estos controles seleccionándolo. Podemos agrandar la letra y podemos seguir editando, ¿no? Entonces, esto es, pues, justamente lo que se basa en Power Apps, que es editar, arrastrar, colocar, pues, todos nuestros componentes, todo nuestro diseño que queramos nosotros, pues, introducirlo, pues, en la aplicación. Tenemos un botón, de igual manera, para el cual nosotros queremos registrar o ir a la pantalla de registro de solicitud. Entonces, le colocamos botón nuevo y acá como texto, le tenemos nuevo, ¿no? Esto es para editar el nombre. Para ponerle el nombre del control. Esto es un botón. Podemos ponerle botón nuevo. Listo. Entonces, aquí en la parte izquierda, en el panel izquierdo, podemos ver todos los controles que van dentro de la pantalla, ¿no? Luego, pues, nosotros queremos ingresar la grilla, para el cual van a ir ahí los datos que tenemos en SharePoint. Tenemos esta grilla que utilizamos. Lo vamos a agrandar. Entonces, aquí vamos a editar el layout o la vista en el cual queremos nosotros visualizar esta grilla. Podemos hacer bastantes tipos como imágenes. Podemos poner título, subtítulo, cuerpo, imagen, título, con subtítulo, el cuerpo, digamos, para textos largos. En este caso, vamos a utilizar título, ya. Entonces, o mejor dicho, vamos a hacerlo en blanco, ¿no? Para evitar ahí cualquier de cero, cualquier problema. Y vamos nosotros a introducir los componentes o lo que va a componer esta grilla. Entonces, como podemos ver ahí, esta grilla lo que va a hacer es que cada uno va a poner todos los componentes de la tabla, ¿no? Entonces, podemos poner aquí, en este caso, queremos poner acá el colaborador, queremos poner los datos de un tipo de vacaciones, queremos poner el dato de la fecha de inicio, en la fecha de fin quizás, y el estado, ¿no? El estado de la solicitud. Entonces, así podemos nosotros ordenar, aquí queremos subir, en este caso, el tamaño de cada registro, como queremos que sea más grande, más pequeño. Podemos ir arrastrando, ponerlo más central, aquí tenemos el más centrado. Y, pues, también tenemos que poner las cabeceras, ¿no? De estos, de cada uno de las columnas, ¿no? Y aquí, lo que nos salta, mira, por ejemplo, nos saltan unos errores. Los errores, justamente, es, por ejemplo, ¿no? Aquí nos salta un error, dice, un control en donde no tiene concept property, que justamente como compone, este componente viene extraído de la galería, tiene algunos ciertos fórmulas ya predeterminadas, ¿no? Ya vienen con fórmulas. Entonces, lo que hacemos es, básicamente, borrarlo, porque no nos, para que no nos dificulte, borramos estos errores. Por ahí nos van a salir más errores, vamos a seguir borrando. Listo. Y así, nosotros podemos ir editando, podemos ir corrigiendo. Listo. Entonces, lo que primero queremos poner como texto es colaborador. Acá en la parte derecha podemos editar justamente el texto de este control. Elaborador, por ejemplo, en negrita, si queremos editarlo. El tipo, tenemos tipo de vacaciones, de igual manera. Tipo de vacaciones. Tenemos la fecha de inicio. Luego tenemos la fecha de fin. Y tenemos el estado. Listo. Entonces, esto, de igual manera, vamos a poner la negrita. Y aquí tenemos nuestra, digamos, un diseño ya armando nuestro teléfono. También lo que podemos hacer es una línea divisora. Podemos ingresar dentro de la galería, dentro de cada registro. Podemos ingresar aquí, seleccionándolo. Y insertamos, en este caso, un rectángulo para nosotros poner el tamaño, pues, de nuestra línea divisora, ¿no? Queremos ponerle, digamos, un grosor de dos. Queremos ponerlo abajo. Y, por ejemplo, vamos a poner el largo, el ancho, el width. Tenemos que, podemos hacer una funcionalidad con una fórmula. Que esta fórmula, pues, se acercan, similan a las fórmulas Excel, en el cual vamos a poner parent. En este caso, parent, que es el padre o el cual está dentro de, justamente, de una grilla, de una galería. Entonces, queremos seleccionar la propiedad del padre, ¿no? En este caso, de la galería, su propiedad. En este caso, temple width, que es lo que mide, pues, el ancho de cada una de estas registros. Entonces, con este tamaño, podemos nosotros ubicar, pues, todo el tamaño de esta grilla, ¿no? Esto, básicamente, es así. Y, pues, en otra forma, ya, pues, lo que nos viene, compete, es conectar la fuente de datos a Power Apps. Entonces, esto, básicamente, entramos aquí y nos conectamos a la parte, al panel izquierdo. Entramos aquí, que es un símbolo de datos, y nos conectamos a la data. Entonces, aquí entramos a SharePoint, buscamos SharePoint, y, mira, y también podemos ahí notar que todos los conectores que tienen, ¿no? También podemos buscar aquí SQL, podemos tener MySQL, Postgres, SQL, etcétera, etcétera. Podemos buscar Dataverse, que es justamente la fuente que es netamente para Power Platform, y otras fuentes de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, buscamos SharePoint, y aquí nos aparece SharePoint. Entramos con la conexión que tenemos, y luego, pues, lo que hacemos es seleccionar el sitio. En este caso es AppLatabase, y seleccionamos solicitud de vacunación. Entonces, listo. Entonces, de esta manera, nos conectamos a nuestra fuente de datos, y ya lo tenemos aquí como parte de la aplicación. Ahora, lo que hacemos nosotros es introducirlo aquí a la galería. Entonces, entramos en YourApp, nos sale aquí solicitud de vacaciones, y le damos click. Entonces, aquí ya nos carga ya los datos que venimos, pues, que vienen ahí en SharePoint, en la lista. Y lo que hacemos es llamarlo, ¿no? A cada una de ellas. Entonces, colaborador, por ejemplo, tenemos que es la columna colaborador. Entonces, por lo tanto, le decimos thisItem.colaborador. Como es un tipo de dato, pues, persona o usuario, lo que hacemos, pues, es una lista. Es una lista que lo trae de otra tabla, de otro lugar, en este caso de Azure. Y lo que hacemos es colaborador.value, o colaborador. En este caso, nos salen los datos de estas, de datos de esta tabla, a lo cual llamamos todos nuestros colaboradores y nuestros trabajadores. Y le ponemos display lane. Entonces, de esta manera, nos salen el nombre de los trabajadores. Luego, pues, aquí, de igual manera, tenemos tipo de vacaciones. Ponemos aquí tipo de vacaciones. Punto el valor. Como es de tipo de dato choice o elecciones o opciones, tenemos que llamarlo de esta forma. Igual, fecha de inicio. Tenemos aquí fecha de inicio. En este caso, nos sale un formato de mes, barra días, barra año. Nosotros podemos también personalizarlo haciendo la función text, que es lo que hace convertir un valor en un formato que nosotros quisieramos. Entonces, el valor sería la fecha y, como texto, en este caso, le pondríamos día, pd, slash, mm, slash, 3, 4, y, griega, para el año. Entonces, de esta manera, ya tenemos el formato que nosotros quisiéramos. Entonces, de igual manera, vamos a utilizarlo para la fecha de fin. Aquí tenemos la fecha de fin y, en este caso, el estado de la solicitud. Estado, de igual manera como es opción, tenemos value. Entonces, aquí nos salen todos los estados de esta, de todas las solicitudes. Entonces, podemos darle play o preview, en este caso con F5. Y, podemos ver el preview de nuestra aplicación, cómo va quedando. Eso sería, pues, cómo construir una aplicación. Y, pues, también nosotros no debemos olvidarnos de guardar. Es muy importante guardar, porque a veces uno pierde y no sabemos qué hacer. Pero, básicamente, tenemos que guardar. Y, una vez que guardamos a la primera vez, digamos, hace un auto guardado cada cinco minutos, me parece. Y, digamos, que no hay preocupación. De igual manera, podemos darle control S para guardar. Entonces, esto como primera instancia. Y, luego, vamos a crear una nueva pantalla, para el cual nosotros vamos a poner nuestro formulario para registrar la solicitud. Entonces, le damos como registro de vacaciones. Y, vamos a darle la funcionalidad a este botón para nosotros viajar a esta pantalla. Entonces, vamos a entrar a este botón. Y, le vamos a dar la funcionalidad de On Select, que es la propiedad del botón, que es cuando se selecciona On Select. Y, vamos a poner en la forma, en la fórmula, Navigate, que es navegar, viajar a la pantalla de registro de vacaciones. Entonces, cuando le damos Play o F5, le damos a Nuevo. Y, nos dirige a la pantalla, pues, de registro de vacaciones. Entonces, básicamente, vamos a, rápidamente, vamos a crear un formulario, que sería Edit Form. Entonces, tenemos un formulario para el cual nos vamos a conectar al SharePoint. Que sería este de aquí. Lo que vamos a hacer es Data Source. También podemos hacer data. Y, podemos, en este caso, incluir a la fuente de datos, ¿no? Donde vamos a guardar nuestros datos. Es esta tabla. Y, podemos aquí editar los campos, o fields, en inglés. En este caso, datos adjuntos. No queremos datos adjuntos. No queremos estado. Porque el estado ya se va a ir configurando mientras los aprobadores van respondiendo. Y, de esta manera, tenemos este formulario básico. Lo que podemos hacer es evitar las columnas. Queremos hacer que sea de tipo de dos columnas. Podemos agrandar el título. En este caso, tenemos que ir avanzados, la propiedad avanzada, y desbloquearlo, ¿no? Desbloquear y poder extender. Entonces, de esta manera, podemos editar estos, pues, el formulario. Y, pues, vamos a crear un botón para nosotros registrar. ¿Estámoslo? Vamos a crear un botón. En el cual vamos aquí a darle clic. Y vamos a cambiarle el nombre. Está registrado. Listo. Entonces, esto es justamente un formulario básico. Lo cual vamos a llenar o a completar. Vamos a darle un icono. También hay iconos. Uno, por ejemplo, que se llama back. Para retroceder. Y, luego, esto lo que va a hacer es, vamos a ponerle back. Una funcionalidad de nada back. Lo que hace es retroceder. Aquí nos sale la definición. Es, sí, significa back. Navigate to the previous screen. A la página anterior. A la pantalla anterior. Entonces, entramos aquí. Le damos back y retrocedemos. Entonces, como podemos notar ahí, cuando le damos nuevo, es que no hay ningún item para visualizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle un formato, una fórmula, para que pueda activarse ese formulario. ¿Cuál sería la funcionalidad? Sería new form. Entonces, de esta manera podemos nosotros activarlo, por así decirlo, este formulario. Entonces, con esto podemos darle nuevo. Y de esta forma lo activamos, ¿no? Para que sea un ya de formato, o el modo nuevo. De igual manera, queremos darle un borde, quizás. Aquí podemos editar el borde. Esto podemos ampliarlo. Y así, ¿no? Entonces, ya cada uno lo diseña a su criterio. Más arriba, más abajo, otros colores, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a hacer es nosotros hacer un ejemplo rápido de lo que viene a ser él. Entonces, finalmente lo que hacemos en este botón es subir, subir o registrar estos datos, ¿no? Vamos a darle on select, a la on select de igual manera, la propiedad. Y vamos a darle submit form, que es subir. Y cargarlo el formulario, los datos, a la fuente de datos. Y eso, eso sería, pues, básicamente lo que viene a ser una creación de una aplicación para poder registrar las solicitudes en el caso de vacaciones, ¿no? Y a lo que nos viene ahora en adelante es ir a Power Automate para, de igual manera, tenemos aquí el URL makepowerautomate.com y de igual manera nos cargaría a la pantalla o al ambiente, ¿no? Este default. Entonces, aquí lo que hacemos es entrar a mis flujos. Entramos a mis flujos. Aquí podemos viajar a distintos paneles, ¿no? Por ejemplo, crear, tener templates. Aquí hay distintos flujos, ¿no? Que justamente el automatizado de nube, flujos de nube, flujos instantáneos que cuando le das clic, flujos recurrentes, que es cada cierto tiempo, cada dos horas, cada tres horas, todos los días a las nueve de la mañana, que se ejecute un flujo. Luego también tenemos lo último que viene a ser, que es construirlo con inteligencia artificial, ¿no? Es justamente describirle el flujo que queremos hacer con ello y nos va a generar el flujo, ¿no? Que justamente está en previsualización, imprevista, ¿no? Está en, digamos, en una demo, están probando, están modificando funcionalidades, etcétera, etcétera, para, pues, que salga a la vista, no al aire. Luego tenemos lo que consultó, pues, Hugo, que es lo de flujos de escritorio. Y también tenemos otro, que es lo último, que es process mining. Esto, pues, ya lo hablaremos más adelante en futuros webinars, pero rápidamente lo que vamos a crear es un flujo para enviar esta solicitud para probarlo. Damos, en este caso, flujos de nube. Vamos a darle skip para nosotros crear el de cero. Listo. Mientras va cargando, aquí tenemos todos los conectores, de igual manera, así como Power Apps, podemos ver SQL, podemos ver otros de SharePoint, Excel, etcétera, etcétera. También podemos verlo, de igual manera, en Power Automate. Entonces, en primer lugar, vamos a crear un conector de Power Apps, que es cuando, en este caso, la aplicación desencadena o activa un flujo. Entonces, queremos que Power Apps lo activa. Como vamos a crear unos inputs, por el cual nosotros vamos a colocarlos dentro de la solicitud. Tenemos el texto artículo. Tenemos, luego tenemos fecha de inicio, lo que debemos dar como texto. Luego tenemos otro input. Tenemos fecha de fin. Esos inputs se tienen que colocar en la aplicación, ¿no? Es lo que le va a dar la aplicación como inputs para que el flujo haya. Reciba esos inputs y puede, en este caso, realizar, pues, las acciones que nosotros hacemos. Queremos dar el ID de esta, el ID o el identificador de este registro. Y, por último, el email de la persona que lo solicita. Entonces, aquí tenemos unos cinco inputs por el cual va a activar el flujo. Luego le damos nuevo paso. Y, en este caso, queremos seleccionar la acción de aprueba, ¿no? O aprobación. Esto siempre lo usamos en inglés. Apruebas o aprobaciones. Y vamos a darle qué acción queremos. En este caso, empezar y esperar una aprobación. Listo. Luego queremos seleccionar cuál es el tipo de la aprobación. Queremos darle wait for all responses para que espere a todas las respuestas. Y nos aparecen cuáles son, en este caso, como un impuesto custom que he personalizado. Respuestas personalizadas. Vamos a darle las opciones. Damos aprobada. Nueva opción. Vamos a rechazada. Por ejemplo. Entonces, esas son las respuestas que va a dar el aprobador. Y aquí tenemos, en este caso, cómo sería el asterisco. Si digamos que son datos obligatorios, como aquí nos menciona. Title is required. Vamos a darle un poco de zoom para que puedan visualizarlo. Listo. En título, pues, tenemos acá el título. Aquí podemos ver lo que, justamente, en pasos anteriores, justamente son lo que resultan, ¿no? Los outputs. Los outputs del trigger, del desencadenador. El artículo, tenemos uno. Luego tenemos asignado a. Vamos a darnos a vosotros mismos. Aquí es donde colocamos el correo. El correo al cual va a ser dirigida esta aprobación. Vamos a darle a nosotros mismos. Y, como detalle, vamos a darle la fecha, ¿no? Del fecha de inicio al fecha de fin. Este sería de aquí. Y lo que restaría, pues, hacer una condicional, que es cuando aprueba o rechaza. ¿Cómo queremos actualizarlo, no? Al sharepoint o a la base de datos, ¿no? Que es justamente el estado. Quien lo aprueba, aprobado. Y si rechaza, que lo actualiza el estado rechazado, ¿no? Entonces, volvemos a flujo. Damos nuevo paso. Y hacemos aquí condition, que es justamente lo primero que nos sale. Condition, que es condición, ¿no? Y podemos también editar el nombre de esta condición para, digamos, tener un conocimiento luego o más tarde, ¿no? Cada vez que crecemos el flujo, hacemos crecer el flujo, pues, queremos identificar qué acciones tenemos cada uno. También podemos agregar notas, ¿no? Notas, le agregamos esto y le damos enter, le damos notas. Y lo que hacemos aquí es el outcome, que es la respuesta final. Si es igual a, en este caso, aprobada. Si es aprobada. Es una de nuestras respuestas, nuestras opciones de respuesta. Vamos a darle actualizar, en este caso, la acción de SharePoint. Queremos actualizar el item, ¿no? El registro. Entonces, le damos SharePoint, nos salen unas distintas acciones. También podemos, tenemos aquí un botón de información. At attachment, para más información. Aquí nos sale la información. También podemos ir a la documentación. Entrando a leer más, aprender más. Podemos leer distintas opciones que nos da, en este caso, este conector de SharePoint, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, también podemos entrar a conectores y podemos ver aquí distintas, pues, documentación que podemos encontrar en Microsoft. Para esta oportunidad, vamos a darle update, que es actualizar. Update item, actualizar elemento. Y vamos a cambiarle de nombre a cuando, en este caso, aprobada, ¿no? Cuando actualiza el item aprobado, vamos a entrar el sitio. Es AppDatabase. Luego, entramos a la lista, que es solicitud de vacaciones, la lista de la tabla. Y aquí es donde nosotros colocamos el ID, el identificador de ese registro que hemos colocado. Lo que hemos revisado. Entonces, de igual manera, el título vamos a copiarlo de igual manera. Y vamos a cambiar el estado a aprobado. Listo, aprobado. Ahora, lo mismo queremos hacer para el caso de rechazado. Vamos a darle copiar para no volver a realizar esto. Vamos a copiar esta acción. Vamos a agregar una nueva acción. Vamos a clipboard. Y vamos a ponerle el update item, o la acción que hemos copiado. Vamos a abrir. Y vamos a ponerle otro nombre, que es rechazar. Ahora, listo. Entonces, luego de aquí, vamos a hacer, serían los mismos, las mismas opciones. Y vamos a darle a rechazar. Entonces, esto sería básicamente nuestro flujo. Un flujo básico rápido, por el cual nosotros vamos a gestionar, pues, de manera rápida, nuestras solicitudes de aprobación. Esto, pues, se puede utilizar para, aquí tenemos que cambiarlo de nombre. Vamos a ponerle un nombre de gestión y, pues, después de vacaciones. Aquí podemos crear el nombre. Y, pues, en este caso le damos a guardar, para guardar estos cambios. Y, como le comentaba, pues, estos flujos, estos ejemplos, podemos aplicarlos para recursos humanos o talento humano. Podemos aplicarlo para logística, no aprobación, como ahí hemos mencionado los ejemplos, algunos de ellos. Aprobación de documentos, helpdesk, o mesa de ayuda, ¿no? Para asignar automáticamente, ya los, dependiendo del tipo de la incidencia, asignar rápidamente o automáticamente al responsable. Hacer flujos recordatorios para recordar que registren, en este caso, sus actividades, los trabajadores, notificaciones cuando hay un correo, etcétera, etcétera. Entonces, podemos nosotros hacer estos flujos de forma rápida y sencilla. Entonces, lo que hacemos últimamente es venir a PowerApps y conectarlo. Entonces, entramos aquí. Hemos visto ya la parte de los componentes. Hemos visto la fuente de datos. Ahora, lo que nos viene a corresponder en esta oportunidad es entrar a los flujos. Entonces, podemos ver ahí la integridad que tenemos de cada uno, de PowerApps con PowerApps. Entonces, agregamos un flujo. Creamos un flujo. No, ya lo creamos. Vamos a darle refresh. Y listo. Y nos sale el flujo. Pues, cuando ya le damos guardar, es decir, que ya se ha publicado. Entonces, lo que hacemos es integrarlo, pues, a la aplicación de PowerApps. Entonces, esto es básicamente lo que hace, pues, como integración. Y, finalmente, vamos a darle la última propiedad, que es cuando esto se suba o cuando esto sea exitoso, que es la propiedad OnSource. También podemos editar la propiedad OnFailure cuando falla. Vamos a editarlo. También, en este caso, vamos a darle cuando sube. Cuando exitosamente sube los datos a la fuente. Vamos a editar, en este caso, ¿qué queremos que haga? Vamos a abrirlo más, en el final más extenso. Y vamos a llamar al grupo gestiondesolicitudes. gestiondesolicitudes.run cuando corre. Y aquí nos salen los índices, lo que queremos poner. Primero, el título. Vamos a darle la, en este caso, el componente, lo que está aquí, como componente. El nombre de este, de este componente se llama datacardvalue1. Es el nombre del componente. Vamos a copiarlo. Y vamos a editar. Datacardvalue, ¿qué cosa queremos de su, de su componente? El texto. ¿Qué propiedad queremos? Queremos el texto. Entonces, coma, tenemos, luego, texto1, fecha de inicio. De igual manera, así como hemos realizado el formato, queremos, de igual manera, seleccionar el nombre del componente. El día, nombre del componente en puntos, selecte date, en la fecha seleccionada. De igual manera, nosotros podemos, ponerle el formato, como mencionado. Podemos darle el formato así. De igual manera, queremos darle el formato de día, mes, año, al, al próximo, que me parece que es el 4. Aquí justamente nos salen los colorcitos, por el cual podemos identificar rápidamente, el verde, el morado, el azul. Y, por último, ah, bueno, el ID, que lo que vamos a hacer es, al formulario, el formulario form1, así se llama el formulario, lo que me sale acá. Aquí vamos a minimizarlo, y aquí me sale el formulario 1, punto, vamos a darle, la submit, que es lo último que ha subido, el último registro que ha subido, y el ID, que es el ID de este registro. Y, por último, vamos a darle el email del solicitante, ¿no? ¿Quién nos solicita? Entonces, vamos a darle de igual manera a los colaboradores, de igual manera, el attacker value, dos, vamos a darle aquí, punto, selected, eh, selected, punto, y el email, ¿no? Y el email, listo. Entonces, ya tenemos todos los componentes, ya no nos sale error. Por último, vamos a, cuando todo sale bien, vamos a darle a, navigate, a volver a inicio, y finalmente, vamos a darle una, una notificación, básicamente una notificación, una fórmula notify, que queremos que salga el texto, queremos que salga, solicitado registrado correctamente, ¿no? Queremos ponerle, el título success, notification, notification type, punto, success, y por último, el tiempo, por el cual tenemos que salga, este, el, justamente la, la notificación, ¿no? Entiendo, que son tres mil, milisegundos, o tres segundos, ¿no? Y eso, básicamente, es la aplicación, vamos a probarlo, a ver si funciona, siempre sabemos que, todo sale por prueba y error, ¿no? Siempre probamos el error, tenemos que corregir, ver, visualizar qué cosa es lo que falla, y, de alguna manera, también podemos consultar, en este caso, a los formular, o a los, a los foros, mejor dicho, a los foros de Power Apps, Power Automate, porque nunca, nadie nace sabiendo, entonces, todos uno aprende, por nuestra documentación, aprende por foros, aprende por experiencia, ¿no? Compañeros que sepan, entonces, siempre ahí, tenemos cada uno, o todas las personas, pues, siempre ahí, publican, ¿no? Sus ideas, publican justamente preguntas, ¿no? Y siempre hay alguna duda, que tú ya tengas, alguien ya lo consultó, hace un año, hace meses, y es mejor, es bueno siempre, consultar, consultar, no hay que quedarse ahí, y en los foros, pues, aquí podemos ver, todas estas que han respondido, que ya tienen solución, y ya tienen solución, otras que ya tienen solución, entonces, siempre hay gente, personas, en todo el mundo, que van ahí desarrollando, entonces, tenemos que la, la aplicación de esto de Power Apps, Power Automate, es muy rica, muy rica, y es muy intuitiva, muy eficaz, entonces, vamos a darle nuevo, vamos a probar, a ver si es que todo sale bien, vamos a darle un ejemplo, y, vamos a, darle un ejemplo como, viaje y aventura, vamos a ver, viaje y aventura, tener impuestos también, para crear nuevas rutas, colaborador, vamos a darle, aquí tenemos todos los colaboradores, que tenemos, vamos a buscar a nosotros, aquí estamos, fecha de iglesia, podemos darle el lunes, queremos dar vacaciones, el lunes 7, hasta el 30, de igual manera, podemos editar el formato, de esta fecha, damos aquí, damos aquí format, y podemos dar aquí formato, vamos aquí día, mes, y año, y de igual manera, acá podemos editarlo, format short day, podemos editar el, aquí editamos los formatos, damos tipo de vacaciones, que se registramos, entonces, ya lo tenemos registrado, y aquí nos salen, como bien mencionaba, a veces salen errores, nos salen errores, nosotros tenemos que ver ahí, qué cosa, un parámetro texto, dice, que puede haber surgido, estamos aquí, nos pueden haber errores, entonces, nos sale aquí, por ejemplo, que algo ha salido mal, entonces, lo que hacemos nosotros, es buscar, buscar qué errores nos salen, por qué nos salen este error, buscar este mensaje, y pues, normalmente, buscamos, encontramos las soluciones, y pues, en este caso, lo que haría, pues, es intrusivo, esto es rápidamente, con el tiempo, vamos a ir, justamente, esto es lo que resultaría, nuestra aplicación, aquí vemos, es la misma aplicación, que le hemos dado, un diseño más cómodo, digamos, ya con un tiempo más, más atrás de diseño, diseño de las cabeceras, no siempre es bueno diseñar, la aplicación, no es tener un diseño predefinido, antes de revisarlo, entonces, aquí podemos, por ejemplo, hemos ingresado un círculo, para poner y indicar, los estados dependientes, estados, este, en verde, que es aprobado, rechazado, podemos ingresar, podemos visualizar, los detalles, de estas, de cada una de las solicitudes, y aquí, por ejemplo, le damos nuevo, le damos, por ejemplo, que el colaborador, ya sea predefinido, que no tenga que seleccionar, en este caso, el que ingresa, le damos un título, por ejemplo, mismo prueba, o en vez de prueba, vamos a darle el mismo mensaje, obviamente, listo, tipo de vacaciones, pagados, fecha de inicio, de igual manera, podemos ponerlo en español, ok, entonces, todos esos detalles, hay hasta para un webinar más, que dure más tiempo, que son detalles, que siempre, ahora tiene muchos detalles, el idioma, el tamaño, el color, el borde, el fondo, etcétera, etcétera, que nosotros, vamos descubriendo, vamos descubriendo, vamos a ir leyendo, documentando, en los foros, etcétera, podemos preguntarnos, se puede hacer más grande, se puede hacer más foros, más, este, bordes, queremos, no sé, cosas creativas, que nos van surgiendo, siempre ahí podemos consultarlo, ¿no? Genial. Vamos a darle ahí, listo, y registrarlo, entonces, eso sería, Brian, no sé si hay alguna más consulta, entonces, la integración. No, 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 no tengo alguna nueva consulta, igual les invito a escribir en el chat, nos quedan quizá un par de minutos más, para responder algo, si, si, si nos escriben, de hecho, algo súper interesante, es que Power Platform, nos trae una serie de soluciones, low code, que pueden trabajar, de manera independiente, por ejemplo, Power Apps, puede trabajar, por sí sola, seguro, con alguna fuente de datos, ya sea, archivos, ya sea, listas, ya sea una base de datos, ya sea el dataverse, de igual manera, Power Apps, o Power Automate, perdón, pero, en este ejemplo, pueden ver que hay muchas cosas, que van de la mano, ¿no? Tú creas una aplicación, pero esa aplicación dispara, algún tipo de proceso, alguna automatización, y, este, eso se puede lograr tranquilamente, con los flujos digitales, en nube de Power Automate, hoy no se ha tocado, algún tema de flujos, de tipo RPA, que se hacen a nivel de desktop, pero, estén atentos, tenemos algo programado, seguro, para la segunda semana, de agosto, si no me equivoco, lo van a ver, en nuestro perfil, de lingering, este, y también algo, hacia finales de agosto, algunas sesiones adicionales, con acelerando la innovación, con Microsoft Low Code, pero vamos a sacar más, más cosas, estén atentos, si hay alguna consulta, nos pueden escribir, también a info, arroba, CAIS Consulting, este, y bienvenidos, muchísimas gracias, y en los próximos días, o la próxima semana, van a ver este, esta grabación, de este webinar, en el canal de YouTube, y listo, muchísimas gracias, por su atención, gracias José Carlos, excelente, excelente, lo que nos ha sido mostrando, el día de hoy, gracias, espero puedan seguir ahí, con esta innovación, super, gracias, seremos, tu. findada, el día de hoy, las cosas, el día de hoy, empezó , que no me buspade, que no me pusere, que no me buspade, que no me buspade, que no te guste,